Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro entrevistado veraniego, podemos decir, porque ahora se viene la temporada con todo de helados y está con nosotros Fausto Pucci de Heladerías Dantes. Para que nos cuente, bueno, a ver, primero, ahora arranca la, ahora ya arrancó hace rato, ¿no? Por supuesto la temporada, pero ahora se viene como el periodo fuerte del helado. Todos queremos tomar helado todos los días. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo se escucha bien acá? Todo en la heladería. Bueno, nada, la verdad que sí. Primero que nada, agradecerles por el espacio siempre. La verdad que siempre un placer. Y se vino fuerte, los calores están muy fuertes y bueno, la gente chocha con el helado. Así que nosotros también, muy contentos. No te podés quejar, ¿eh? Obvio. No, la verdad que no, no me puedo quejar. Sinceramente, por suerte, todo muy bien. La temporada arrancó muy, muy bien y bueno, esperamos que sea así todo el verano. Bueno, también convengamos que ustedes están en una zona bastante estratégica. Si te vas a dar un paseo por la zona del parque, pasás ahí por Moreno, de toque, te cargas y seguís de viaje, ¿no? Sí, algo así. La gente está utilizando mucho el paso. Pusimos mesas, sillas también para que puedan sentarse a disfrutar ahí del paseo. Y la verdad que gustó muchísimo. Y la gente lo está disfrutando mucho. Sí, a ver, este año 2022 estuvo marcado sobre todo, bueno, por lo que fue la cuestión de la inflación, aumento de costos y demás. Si vos tenés que hacer un balance de cómo vino la actividad y de cómo se movió, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que esa es una realidad que se nos presentó a todos en los diferentes rubros. Creo que es importantísimo tener paciencia y bueno, y esperar el momento de cada uno e ir preparándose para afrontar la temporada, que algunos la tienen en invierno y otros en verano. Pero, digamos, llegar lo mejor posible. Por suerte, pudimos pasar todos esos momentos en donde por ahí la venta era menor. Pero bueno, llegamos mucho mejor y nada, y esperamos que poder aprovechar estos meses que tenemos a fondo para poder hacer una buena diferencia. Fausto, te quiero hacer una consulta. Es algo que siempre se me ocurrió y nunca he tenido respuesta. A ver. Por ejemplo, ¿cuántos gustos de lado estás teniendo hoy en Dante? Hoy tenemos 32 sabores de helados fijos y generalmente tenemos dos sabores que vamos alternando, que depende cual sean, salen al azar. Bueno, y tratamos de promocionar el momento que, por ejemplo, puede ser un kiwi, puede ser algún helado más raro. Ahora estamos pensando en un dulce de leche distinto, así que si tienen ideas, bienvenidas sean. Bueno, hacia eso va la consulta. Cuando empieza la temporada, o ustedes dicen, bueno, este año los 32 gustos vamos a tener dos más, 34, y el año que viene vamos a tener 36. ¿Cómo se les ocurre la mezcla de gustos? Mira, nosotros en un principio trabajamos con 43 sabores, pero bueno, al no tener espacio físico en nuestros tres freezers para que entren todas las latas, bien. Nos pasaba que teníamos mucho quiebre de stock de helados por la cantidad de sabores, entonces no podíamos tener todos los gustos. Entonces decidimos que con 32 era un número que la gente se movía bastante, eran los helados que más salían. Por ahí nos pasaba que había gustos que los queríamos tener porque los queríamos tener en el freezer, pero en realidad estaban dos semanas ahí adentro y ahí ya pierde calidad el helado. O sea, el helado mientras más rápido salga mejor. Claro. Yo llevo un helado, ponerlo el lunes a la heladería, repongo, y ya para el miércoles no existe más esa lata. O sea que ese helado se consumió bien fresco dentro de las 48 horas. Entonces buscamos más eso, generar una rotación más constante, tener una mejor calidad de helado cuando llega al consumidor. O sea que dos semanas no puede aguantar el helado. No, sí, aguanta, aguanta perfecto, pero no es lo mismo. A eso voy, claro. El abrir y cerrar las tapas de los freezers también hace que al estar muy frío adentro, en menos 9, menos 10 grados, le entre calor, se condensa y se genera hielo. Por ahí si la lata está en mucho tiempo, se las abre, se las cierra, le entra hielo y no queda bien. Ya se le pierde el sabor original, digamos, que nosotros buscamos. Totalmente. Fausto, sabemos que en temporada de fiestas el helado es uno de los postres más requeridos por las familias. Y bueno, preguntarte si tienen alguna promo que quieras compartirnos para celebrar precisamente, porque ya estamos terminando el año. Bueno, por supuesto. Al igual que el 24 vamos a estar con la promo de llevando un kilo. Tenés medio kilo de helado de limón de regalo. Y bueno, anduvo muy, muy bien el 24. Y sabemos que el 31, el Lemon Champ, viene como favorito. Así que nada, vamos a hacer más helado de limón para poder esperarlo y que todos puedan llevarse su promo, ya que el 24 defraudamos un par de amigos por quedarnos sin esto. Bueno, totalmente, totalmente. Ya saben, vayan con tiempo, vayan a buscar su kilo de helado, que se van a llevar el medio kilo más para hacer uno de los postres más ricos que hay para las fiestas que es el Lemon Champ, como bien lo marcaste. Agradecerte, por supuesto, siempre, Fausto. Y bueno, ya sabemos, tenemos que pasar por Boulevard Moreno 82 para tener el helado más rico de la ciudad. Bueno, chicos, yo les agradezco a ustedes siempre por su excelente predisposición para conmigo. Por favor, un abrazo y muchas gracias. Gracias, Fausto. Gracias a ustedes, que anden muy bien.